¿Cómo poner una denuncia? Tenga listo su equipaje, con copia de llaves, fotocopia de documentos y dinero en caso de salir rápido de su casa. Denuncie en la Policía Nacional o en el Ministerio Público e indique el tipo de violencia que sufre. Sea firme, no retire la denuncia pensando que el agresor cambiará. Muchos de los casos terminan en muerte. ¡Denuncie! Alto a los femicidios, trata de personas y explotación sexual. Tú vales mucho mujer. Todo por una Quetzaltenango, libre de violencia. ¡Gracias!